¡Hey gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video cápsula informativa sobre inteligencia emocional. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres emociones básicas, tristeza y la euforia. Y estas tres emociones vienen siempre a veces de una en una o a veces todas juntas para cuando tú estás inmerso en estas emociones. Es demasiado tarde cuando no estás reflexionando, cuando no tienes el control sobre tus emociones. Aquí va a pasar un problema. El problema es de que tus negocios van a empezar a fracasar. Tus relaciones con tus proveedores van a empezar a colapsarse. Vas a empezar a sentir que abusan de ti y vas a sentir que debes de pagar con la misma moneda. Y necesariamente no es eso lo que debes de hacer. Euforia. A veces estás muy agradecido porque te están haciendo un favor y ni siquiera es un favor. Pero como estás en una emoción al extremo, pues ¿qué crees que pasa? Fallas en las decisiones empresariales. Quédate en este video para que podamos hablar un poquito más de estas emociones. En un momento de mi vida escuché una canción y solo me quedé con esta parte de la canción que decía algo así. Este tonto corazón no se olvida, no se olvida. Y hasta ahí me quedé. Pero me quedé con la idea para mencionar la idea de hoy porque hay un tonto corazón. Porque engañoso es el corazón. En serio. Perderse es el corazón. Cuando nosotros estamos buscando nuestro hedonismo, nuestra propia vanidad, nuestra propia beneficencia, nuestra propia caridad, cualquier virtud que quieras meterle con la intención de solo ganar nosotros, genera en nosotros ese sentimiento de autoengaño. Decir, me lo merezco. No inventes. Tú no te mereces eso. Pero el tema es este. Tú piensas que los demás van a pensar igual que tú, que van a hacer lo mismo que tú. Que van a decir, tú te lo mereces. Y no. Porque esto es importante decirlo. Jeremías 17.10 Solo Jehová es el que puede escudriñar la mente. Él prueba el corazón para darle a cada quien los que se ha ganado según su camino, sus obras. Piénsalo. Es una parafraseada de este verso. Pero tú no mereces porque tú no sabes lo que mereces. Porque si supieras lo que mereces, actuarías de otra forma. Benditos es el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en él. Porque será como un árbol plantado junto a aguas. ¿Sí lo ves? Sus raíces se echan. Viene el calor y no pasa calor. Viene la sequedad y su hoja siempre está verde. No se fatiga. Da su fruto a su tiempo. Pasamos a la primer virtud de este video. Tristeza. Tú identificas en la tristeza separación o ruptura de vínculos afectivos y fracaso. Sientes en tu organismo un aislamiento intencional. Etiquetas. ¿Qué debes de hacer? Análisis. Retrospección. Saber que tú has perdido algo y que eso era valioso para ti. De esta forma podrías mejorar. La tristeza sí te lleva a abandonar tus proyectos, emprendimientos. La tristeza te hace creer que las personas te han abandonado. Pero has olvidado algo importante. No necesitas a las personas para seguir adelante. Muchas veces te enfocas en lo que te duele y pides milagros a Dios y pides que Él haga que el proveedor te dé crédito. Pides que Él, el cliente, tenga misericordia de ti y te pague a tiempo. Te digo una cosa. No debes de estar temeroso. Recuerda estas palabras. Estas cosas os he hablado para que ni tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Quién te dijo estas palabras? Dios. Jesucristo te dice. Yo he vencido al mundo. Entonces podrás tener miedo, podrás tener tristeza de que te hayan traicionado, que te hayan fallado. Tendrás toda esa carga. Pero si la depositas en las manos de Dios, podrás ver el mejor camino para avanzar. No se trata de ser ingenuo. Se trata de no volver a caer en esos mismos problemas que te hicieron tener esta tristeza el día de hoy. Te recomiendo que medites en estos versos. Salmo 42, Salmo 90, Juan 16, 33, 2 Corintios 7, 9-11. Recuerda, la tristeza no es mala. Simplemente nos ayuda a entender qué fue lo que nos duele para poder evitarlo en el futuro. Pero hay dolor que debe de ser experimentado, que se debe vivir. Pero ese dolor se tiene que elegir. Te voy a dejar Lucas 22, del 40 al 48. Y quiero que medites en ese verso para que entiendas que la disciplina parece una tortura para aquellos que se ejercitan poco en ella. Pero para aquellos que tienen un hábito en su vida, se vuelve una bendición porque genera frutos, frutos de justicia. Pasamos a la siguiente emoción. La ira. Y pon mucha atención. ¿Qué sientes cuando tienes ira? Trastornos digestivos y predisposición a tomar decisiones extremistas. Tú debes identificar en tu mente una pérdida de tu individualidad. Un intento de afectar tu desarrollo, tu progreso. Cuando una persona se te mete en el carro, de repente tú estás diciendo, oye, yo quería pasar a ese lugar y tú te estacionaste en ese lugar y te molestas. Cuando una persona te dice, pues no le voy a comparar a usted, le voy a comparar al otro y hágale como quiera. Pero ya habíamos firmado un contrato y si te molesta, empiezas a sentir estos trastornos digestivos. ¿Qué tienes que etiquetar? Para mejorar tienes que pensar en recuperar el control. En ocasiones las personas solo quieren molestarte para tener una excusa para seguir fallando. Las personas van a decir, mírenlo, se enojó. Es que así no se piden las cosas. Es que así no se cobran las cosas. Mírenlo, mírenlo. Te van a exhibir para que piensen que tú eres el intolerante, que tú eres la persona que tiene el problema. Pero realmente lo que te hicieron sí es motivo para enojarse. Que tu enojo no se ponga más de la puesta del sol. Que tú tengas que responder una palabra blanda para que aplaques la ira. Si una persona te dice una grosería, tú contesta con la palabra de Dios. Y de esta forma vas a tener el control de vuelta de tus finanzas, de tus relaciones con tus proveedores, de tus relaciones con tus trabajadores, con tus clientes. Piensa en siempre recuperar el control. ¿Lo que te hicieron es motivo para enojarse? Sí, pero no justifica cómo vas a responder. Recuerda, poder bajo control es mansedumbre. Recuerda que tienes que ser duro con el problema suave con las personas. No te metas con defectos de las personas. No te metas con su familia. No te metas con las personas. Métete con lo que dejaron de hacer las personas. ¿Ok? Y de esta forma podrás recuperar el control. Y te voy a dejar algunos versos para que tú los puedas recordar y memorizar. ¿Ok? Vamos con este verso. Proverbios 15.1. Apocalipsis 2.26. Efesios 4.25-29. Segunda de Corintios 11.19. Y Efesios 5.17-20. De esta forma podrás meditarlo con calma y poder manejar mejor tu ira. La siguiente emoción que vamos a presentar es euforia. ¿Qué identificas? Rebasar el autoconcepto y perspectivas que se formaron de nosotros. Muchas personas empezaron a decir, es que él no puede, él sí puede. Y empezamos a rebasarlo y decimos, yo no creí que era capaz de hacer esto. Y te genera esta alegría al extremo. Llevarlo a otro nivel. ¿Qué siente tu organismo? ¿Cómo se acelera el ritmo sanguíneo? ¿Una sensación de libertad? Y en ocasiones un llanto moderado. ¿Qué tienes que etiquetar? Compartir y convivir. Muchas personas no lo entienden, pero compartir y convivir es la base de la felicidad. Pero el problema está en que compartas con euforia al extremo. Que tú no veas de dónde viene tu naturaleza, de dónde vienen tus ganas de compartir. Porque si tus ganas de compartir vienen de una expectativa, una disciplina baja, vas a compartir y convivir. Lo único que tenías para compartir con tu familia. Pongamos un ejemplo en los negocios. Supongamos que tú tienes un proveedor y este proveedor te dice, te voy a dar crédito. Y a ti te da la euforia y empiezas a comprar más de lo que puedes pagar y vender. Te estás metiendo en un problema. Y muchas personas no lo notan que con euforia no se deben de tomar decisiones. No te debes de tomar decisiones o triste o enojado o eufórico. Porque esas decisiones generalmente te van a llevar a tu fracaso. Temporalmente la euforia te puede sentir bueno, pero después te va a dar tristeza y después te vas a enojar y después vas a querer culpar a otros y después vas a querer un milagro que Dios te salga de las cosas. Dios te puede sacar de tus problemas, sí, pero es el proceso el que tienes que aprender para no volver a cometer los mismos errores. Te voy a recomendar unos versos bíblicos para que puedas meditar en el concepto de compartir y convivir. Salmo 133, 1. Primera de Juan 3, del 1 al 11. Mateo 28, 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 17. Y de esta forma podrás poner en práctica todo esto que te hemos enseñado de una forma más equilibrada. Recuerda que el poder de controlar sus emociones esté en ti. Recupera el control de tu vida. Recupera el control de tus negocios. Recupera el control de tu vida espiritual. Como reflexión final, me gustaría que entendieras que no te debes enfocar en los milagros. Enfócate en el Hacedor de Milagros, que es Dios. Aprende a estar en el proceso. Necesitas estar en el contentamiento que da el aprendizaje. Los problemas tú solito te los ocasionaste y en ocasiones sientes que otros son los responsables. Te recomiendo que tomes conciencia, porque cuando tú recuperas el control, tomas conciencia y te vuelves responsable de lo que te toca. Y de esa forma puedes avanzar. Aprende a estar en el proceso. Como cuando vas al gym, las primeras semanas sientes que todo tu cuerpo está destrozado, que te duele todo, que no te puedes mover. Pero conforme vas ejercitándote en esa disciplina, empieza a cambiar las cosas. Empiezas a tener mayor resistencia, mayor capacidad de carga, mayor elasticidad. Empiezas a mejorar. En los negocios pasa igual. Y también pasa igual en tu vida espiritual. Mi nombre es Raúl Ayala. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Bye, bye.